Con Alex Fernández, yo creo que por detrás del único punto que será Lozano y un equipo que se va a meter atrás porque, entre otras cosas, esa es su forma de jugar y también porque jugando un equipo muy superior técnicamente que le va a dominar. ¿Y del banquillo, Ricardo? También tiene meta suplente Marcos, Mauro, Jaroja, Perea, Álvaro, Chapela, Negredo, Martín, Osmadic, Bastida, Chus y Raúl Parra. Dirige el aragones Jaime Latre, la auxilia desde el Barmevie Jiménez, hechas ya las presentaciones, se juega ya en el Santiago Bernabéu con ese primer envío arriba, con ese primer envío largo del Cádiz. Qué rico que sin problemas, Thibaut Couto A. Efectivamente, Hazard arranca en el 4-3-3, arranca cerca del costado derecho, luego veremos si él busca un poquito más, entrar por dentro para participar más. De hecho, si ahora mismo alguien le pregunta quién juega de media punta en el Gran Madrid, diríamos Valverde, Jorge. Sí, eso es, Hazard. Valverde, bueno, Valverde será el Clásico 8, tirado un poquito por mi izquierda a Corbos y Casemiro haciéndose cargo de Pedro Sánchez. Lucas, apoyándose en Casemiro, otra vez Lucas de primeras para que gobierne la...